Ella Ella Se羅 End Ella Ella Se羅 Mami que funana Pera y su encargo Nyo strefacen si madventu Uni nyo stre mandanamu Mami que batu Pera y su encargo Nyo strefacen si madventu Uni nyo stre mandanamu Oye manda mandam Manda mandam Uni nyo stre mandanamu Oye manda mandamu Manda mandamu Uni nyo stre mandanamu Na comezara sofero tu gaita Oji amura txelo Oji amura txelo Uni nyo stre mandanamu Masi buskesi tabanka Buskesi batuku Masi buskesi punana Turu takaba Turu takaba Masi buskesi tabanka Buskesi batuku Masi buskesi punana Turu takaba Oji takaba Takaba Uni nyo stre mandanamu Oji takaba Takaba Uni nyo stre mandanamu Oji takaba Oji takaba Uni nyo stre mandanamu Uni nyo stre mandanamu Oji mandanamu Oji mandanamu Uni nyo stre mandanamu Oji mandanamu 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 Uni nyo stre mandanamu Oji mandanamu 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 Uni nyo stre mandanamu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!